Bueno, Ari, bienvenida. No te vuelvo a presentar porque ya son las mismas personas que estudiaron ayer, así que la verdad es tuya. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Buenas tardes, noches para allá. Y pues espero que esta segunda parte les sea de utilidad. Entonces me da gusto que ya lo pudieron poner en práctica. Práctica, sobre todo esto es de práctica, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente como todo, es practicándolo y sobre todo entendiendo si la herramienta les creen que les va a funcionar. Pues lo importante es empezar a practicarlo con cosas que no sean tan importantes porque es un cambio de mentalidad, ¿no? El hecho de dejar de escribir en muchas ocasiones, pero sobre todo el concentrarse en las grandes ideas. Al principio lo que les va a pasar es que van a querer capturar absolutamente todo, ¿no? Y toda la información van a considerar que es muy importante. Y eso va a pasar al principio, va a pasar durante varias semanas cuando vayan empezando a practicar. Pero conforme vayan haciéndolo se van a dar cuenta que se enfocan mucho más fácil en entender lo más importante. Porque tendemos, como seres humanos cuando hablamos, a repetirnos muchas veces para garantizar que nuestro mensaje se está entendiendo. Entonces aprenden a detectar cuántas veces decimos lo mismo de diferentes formas. Y entonces eso nos da tiempo para poder concentrarnos en qué es lo importante. Y a veces esa persona que está diciendo lo mismo de varias formas, pues eso es lo que quiere que realmente la gente entienda. Y por ahí es por donde podemos empezar a capturar el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla para continuar con algunos de los ejercicios de ayer. Evidentemente no me voy a tardar mucho en estos ejercicios, sino en la forma en la que vamos a convertir sus, ¿cómo se llama? Sus ideas para que vean cómo es que se hace esto, ¿no? Porque independientemente de lo que les estaba mostrando, habrá muchos elementos complejos que no se puedan definir con un solo ícono. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero primero que nada, sí me gustaría terminar ya de todos los elementos que puede tener un sketchnote, ¿no? El día de ayer vimos que se puede utilizar algunas formas simples, que podemos utilizar color y que podemos utilizar sombras para empezar a trabajarlo. Pero una de las cosas que también se utiliza para jerarquizar la información, en realidad es la letra, ¿no? Y en la letra hay muchas cosas que podemos nosotros tener. Primero que nada, es muy importante definir o tener diferenciado cuál es tu letra de molde. No, mi letra de molde es bastante mala, ¿no? La verdad, y sobre todo cuando lo trato de hacer relativamente rápido, ¿no? Y como les decía, no podemos ni escribir ni dibujar al mismo nivel o con la misma rapidez que una persona está hablando. Entonces, es importante que definan qué tipo de letra es la que también nos va a ayudar a que cuando veamos la imagen, nos ayude a diferenciar e identificar la información que estamos poniendo ahí. Entonces, yo les recomiendo tres tipos de letra máximo también, porque si no, también genera mucho ruido. Y en la medida de lo posible, en mayúsculas, ¿no? ¿Por qué en mayúsculas y no en minúsculas como de hecho aparece aquí? Se las pongo así porque la mayoría tiende a tener este tipo de letra, si es que no han cambiado por formación a una letra mayúscula. Pero cuando nosotros tenemos las letras, normalmente van encajadas en algo así, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto por ahí perdido en alguna parte de internet algún concepto de lo que le llaman lettering, se darán cuenta que hay muchas letras que son como muy bellas, muy bonitas, muy graciosas. Entonces, no me refiero a ese tipo de letra. Me refiero más bien al concepto de cómo se construye la letra por letra de cada una de las palabras de manera dibujada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la letra A o B o G o F, me estoy dando cuenta que estoy utilizando tres espacios. Y esto, cuando lo vemos de lejos, se ve un poco desfasado, ¿no? Esta misma imagen que ustedes están viendo, estas tres, deben de ver un poco las líneas desfasadas. Cuando yo trabajo en mayúsculas, todas las letras tienen el mismo espacio. Y me permite, entonces, esto, insertarlas en pequeños espacios formando justamente esta jerarquía, ¿no? Si solamente voy a trabajar mayúsculas, entonces, ¿qué es lo que puedo cambiar? Pues justamente este tipo de letras que vemos aquí, ¿no? Porque cuando nosotros estamos empezando a capturar la información, lo peor que podemos hacer es empezar a pensar en ese momento qué sombras va a llevar, qué color va a llevar o qué tipo de letra me gustaría tener. La mayoría de las veces capturamos, digamos, rápidamente y sobre todo al principio con algunas palabras clave y por eso es que mucha gente empieza haciendo esto con mapas mentales porque es la primera forma de generarlo. Empieza a generar estas palabras claves y cuando quieres jerarquizar y quieres decir, bueno, este es el título o este es un subtítulo o esta es una palabra importante, entonces, lo único que tienes que hacer es generar una doble línea en todas tus letras. Y ya sea que la puedas dejar como doble, así, si lo haces como muy detallado, lo importante no es que se quede doble, sino que nos permita rellenar rápidamente. Esto le va a dar un grosor, sobre todo si lo están haciendo ustedes en formato, digamos, físico, ¿no? Si ustedes tienen una pluma, si tienen papel, esta es la mejor forma de hacerlo una vez que lo que ustedes están capturando ya terminó. Esto nos permite repensar y volver a revisar la información que tenemos. Y son muchos truquitos pequeñitos que nos permiten no tardarnos mucho tiempo porque esto no debe de tardarnos más tiempo, mucho más tiempo de lo que nos tardarían las notas normales, pero la revisión de la información se hace en el momento, no se hace después. Entonces, en ese momento tomo la decisión de qué es lo que quiero jerarquizar, qué es lo que es más importante, qué es lo que debe de resaltar. Y eso sigue generando una impresión en mi cerebro para seguir recordando la información. Entonces, ya cuando regresamos posteriormente a la imagen, entonces sí podemos nosotros tener ya esta precaución de esta información va a ir como más detallada, ¿no? Podemos tener una doble línea o podemos tener una tercera línea que nos permite justamente generar en un principio, sobre todo, letras de bloque, ¿no? Las letras de bloque son las que principalmente se utilizan para hacer el título. Entonces, uno de los primeros tips que se da para poder generar un sketchnote es que previamente a la plática o a la conversación que van a escuchar, investiguen un poco el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Jaime, que ya lo pudo practicar o que lo intentó practicar en una conferencia o en una plática, lo ideal aquí sería que ya sepa cuál es el nombre de la persona que va a dar la plática y al menos el título de la plática, ¿no? De tal manera que puede generar esos títulos y ponerlos dentro de la hoja. En donde ustedes los pongan va a definir qué tipo de layout quieren utilizar para esa plática, ¿no? Y cuando no conocen mucho del tema, cuando nadie les ha dicho de qué puede tratar o paso a paso cómo podría hacer, lo ideal, como les decía el día de ayer, es comenzar en el centro, ¿no? O de plano en un lateral para que tengamos toda la hoja para nosotros o en el centro porque podemos interconectar todas las palabras, ¿no? Y aquí es donde justamente vamos a poner el título. El título lo pueden poner como ustedes quieran. Puede ser con una letra de bloque, pero si ustedes no están acostumbrados a hacer las letras de bloque, la mejor forma evidentemente es hacerlo así porque si no, tienen que generar el bloque a mano y esto puede ser un poco complicado sobre todo con letras extrañas como por ejemplo la S, ¿no? La S es la que luego nos sale del espacio. Entonces cuando no tenemos esta posibilidad, pues es mucho más fácil generar esta misma letra con tres líneas, cerramos y entonces ahora sí tenemos el bloque. Y no tiene que estar totalmente rellena como lo puse aquí, ¿no? Puede ser exclusivamente esta imagen que les estoy dejando en este punto, ¿no? Ahora, esto si lo hacen a mano en físico, ¿no? Pero evidentemente si alguien se anima a hacerlo en el formato en que yo lo estoy haciendo es la forma en la que yo mejor lo recomiendo, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos aprendiendo, podemos utilizar hojas recicladas para no estar gastando hojas, pero muchas veces no es necesario estar gastando estas hojas si tenemos un formato digital que nos permita experimentar. Pero por otro lado, pues en el caso de ustedes, pues deben de tener mucha información en diferentes dispositivos y toda la investigación para ustedes seguramente sería más fácil tenerla en un solo lugar. Entonces por esas razones que notas digitales también hacen mucho sentido porque nos permiten incluso tener esa o cambiar un poco ese tamaño de grosor que podemos tener con solamente una pluma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambiamos el grosor y entonces ya tenemos una letra más grande. Y ahí, por ejemplo, es el tipo de letra que yo genero para muchos de mis títulos, ¿no? Por ejemplo, hago esto, luego bajo un poco el tamaño y genero una letra de bloque tridimensional, ¿no? Que si se fijan, no está perfecto mi trazo y no es mi intención que esté perfecto. Está bastante, ¿cómo se llama esto? Tembloroso. Pero ya es suficiente para generar un título con solo un color, con solo una forma y me permite poner ahora sí un subtítulo, por ejemplo, un poco más grueso. También un poco más grande o cambiar un poco el tema. Por ejemplo, así, ¿no? Y en mi caso particular, las cosas que yo quiero resaltar o que quiero que mi ojo se vaya a una palabra clave o a un elemento particular cuando estamos hablando de letras, si la pongo en cursiva, ¿no? Por ejemplo, hago esto. Y esto me va a permitir saber que esa es una información que le tengo que tomar otro tratamiento, ¿no? Y la razón por la que me gusta hacerlo en digital es porque muchas veces solo necesitamos tres. Aquí tenemos las tres que yo les estoy comentando. No necesitamos más, pero también pueden convertir, si tienen tiempo, si un día tienen ganas, hay muchas formas de hacerlo esto, muy rápido, muy sencillo. Pueden generar y convertir su propia tipografía también en una tipografía digital, ¿no? Que es el caso, lo que les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, aquí está. Esta letra que es la que están viendo arriba, ¿no? Es mi letra. Aquí hay una diferencia entre mayúscula y minúscula, porque tengo, genera la tipografía distinta. Pero si se fijan, esta letra que ven aquí, con esta que ven aquí, en realidad es muy similar, porque esa es la que estoy digitalizando, ¿no? Justamente para ya no tener la necesidad de hacer todo a mano, porque a veces eso nos puede quitar más tiempo, sobre todo cuando generamos títulos, o cuando generamos un diseño de hoja, si ya tenemos un poquito más los momentos de lo que la persona va a pensar hablar. A veces nos dicen, ¿no? Por ejemplo, mi plática va a ser la primera parte de esto, la segunda parte de esto, la tercera parte de esto. Que es el caso del martes, en donde está la doctora Gabriela, que no nos dio una presentación en PowerPoint, sino que ella estuvo platicando de la información que quería comentar. Ella sí se tomó los momentos para explicar en qué momentos iba definido, iba a dividir su plática, ¿no? Y entonces, si dijo, la primera parte va a ser esto, la segunda parte va a ser esto, y la tercera parte va a ser esto. Esto ya nos da mucho orden para que podamos dividir la hoja y saber en qué momento de su plática nos encontramos. Si sabemos cuánto va a durar y estamos viendo el tiempo, también podemos calcular más o menos cuánto tiempo nos vamos a llevar. Entonces, el tema de las letras es exclusivamente para que podamos jerarquizar nuestra propia información, y que también nos dé esa ventaja de entender en dónde están las cosas, ¿no? Y así es como mucha gente empieza con las notas, generando o transformando las notas actuales que ya tienen en este tipo de jerarquización con letras distintas, que permiten encontrar dónde está la información relevante, o lo más importante que nosotros queremos detallar, ¿sale? Entonces, esto es solamente con las letras, y aquí si alguien quiere tomarle una impresión de pantalla a esta imagen, es una forma en la que ustedes pueden empezar a practicar sus propias letras, ¿no? Pueden tener ahí con los cuadritos, que pueden utilizar un cuaderno cuadrado o un cuaderno rayado, y simplemente enfocarse en que las letras queden más o menos parejas, ¿no? Esto también lo pueden hacer cuando tienen momentos de ocio, en donde están ustedes viendo algo en la televisión, o simplemente platicando con alguien por teléfono y haciendo esto, porque no les va a quitar tiempo, no les va a quitar tampoco la atención, ¿no? Pero les va a empezar a soltar la mano también para que su cerebro se acostumbre a qué tipo de letras les gustan a ustedes trabajar. Entonces, si ya le he tomado una impresión de pantalla, nos vamos a la siguiente, las personas. Como les decía, muchas veces lo que nosotros queremos definir por concepto de lo que estamos hablando, necesita forzosamente una persona, porque somos seres humanos sociales, y nuestros conceptos, nuestra información está definida por el impacto que tiene en nosotros, ¿no? Y muchas veces la mejor forma de representar algo es a través de una persona o de la acción de una persona o de la emoción de una persona, ¿no? Entonces, cuando yo les digo vamos a dibujar personas, la gente le hace como, ay, no, no, si no me sale un círculo, pues no me van a salir las personas. Justamente este es el tipo de personas que nosotros podemos trabajar, ¿no? No son personas complicadas, es simplemente la ilusión de que existe una representación, digamos, antropomórfica en la hoja, ¿no? Y podemos empezar con esta que le llaman star people, que pueden empezar con el círculo o con el cuerpo. Normalmente la gente empieza con el círculo. Y ya que tiene esto, hace esto y ya. Ya tiene la forma de la persona, ¿no? Que es justamente como si hiciéramos una estrella, pero borrándole la parte de arriba, ¿no? Esta es muy concurrida para cuando se quiere representar, por ejemplo, casos de éxito, ¿no? Que la persona está muy, este, muy motivada o la acción de sí, vamos todos, ¿no? Pero incluso también si alguien quiere saltar y quiere mandar la pelota a algún lado, pues también lo pueden hacer, ¿no? En realidad es con la que a primera se acostumbren, con la que les sea más fácil, ¿no? Por ejemplo, a mí esta no la utilizo mucho porque como yo dibujo muy rápido, no sé por qué siempre termino teniendo una persona de tres piernas. Entonces, muy mala idea, ¿no? Entonces, normalmente esta en particular, yo casi no la utilizo, ¿no? Pero en algunas cosas me viene bien, ¿no? Sin embargo, esta forma, si se fijan, nos da la posibilidad también de jugar un poco con la forma en la que la gente puede representar alguna emoción corporal, ¿no? O alguna acción. Entonces, en este caso voy a tomar a esta persona, ¿no? Y lo que voy a hacer aquí es nada más remarcar porque quiero tener exactamente la misma figura para que vean el cambio. Entonces, tengo aquí a una persona y aquí tengo a la segunda. Entonces, si yo pongo aquí abajo algo y hago esto, se entiende perfectamente que esa persona está observando algo en el piso. Pero si no lo hago, tal vez simplemente el poner un poco de los ojos me está dando la sensación de que la persona está decaída. No. Esta es una forma en la que jugamos con el cuerpo humano en términos de estas figuras simples y rápidas. La segunda, que es la más usada, le llaman Icon People. Es un icono, justamente, es la que más han visto en lo que yo les he presentado porque es la más escalable y la más fácil de hacer, ¿no? Simplemente hacen esto y así en un grupo de personas o un equipo de trabajo, ¿no? Para escalar, simplemente multitud. porque más de cinco personas nosotros lo entendemos y a eso se refiero con escalabilidad, ¿no? Y podemos tenerlo desde muy cerrado o más gordito. Y podemos jugar con el tipo de cabeza que le podemos poner. Esto para que nos permita entender un poco de versatilidad en las personas. Luego tenemos también el cuadrado, ¿no? El square. Y lo que vamos haciendo y mucha gente me pregunta por qué hay un espacio en el cuello, es porque cuando hacemos esto rápido, a veces es muy complicado que coincida el cuerpo. Entonces, por esa razón es que normalmente se separa la cabeza y no tiene ningún problema. el ojo humano va a hacer que las figuras se acerquen, ¿no? Que es exactamente el mismo ejemplo que seguramente han visto de cuando alguien pone cuatro puntitos en esta manera. Esto es gestalt. Autoridad de la gestalt. Simplemente en automático vemos ahí un cuadrado. Entonces, por esa razón es que no es un problema el que nosotros tengamos la cabeza un poco separada, ¿no? Y aquí lo que les voy a decir es que vayan practicando estos para saber, para que sepan ustedes cuál es el que se les hace más fácil trabajar, ¿no? También cuál responde más a sus intereses. Por ejemplo, este es uno de los que nos permite generar género, hacer género, o incluso la posibilidad de tener adultos y niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a un adulto, ¿no? Pero cuando cambiamos nosotros las proporciones, tenemos a un niño, ¿no? Y podemos tener esto o podemos tener esto. y aunque no lo parezca, también nos da la posibilidad de que sea un poco flexible, ¿no? Sí tiene movimiento este cuadrado cuando generamos un poquito curvas dentro de las líneas rectas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto es difícil hacerlo con esta figura, definitivamente no podemos hacerlo con esta figura, pero aquí empezamos a tener un poco de fluidez en el cuerpo si es que fuera necesario el tenerla. Y la última, por ejemplo, es la del frijolito, es el Bean People, ¿no? Y esta también tiene una sensación más que nada de ser orgánico la figura, ¿no? Que aunque esta tenga movimiento, no se siente orgánica la figura. Si es que la necesitamos, entonces lo podemos tener de esta manera. La forma en la que yo más la he visto representada es, por ejemplo, con información de mujeres, ¿no? Por ejemplo, la forma práctica de representar a una mujer embarazada, pues es también de esta manera, ¿no? Y una de las formas críticas que encontré que se hacía esto, no lo hice yo, es dentro de la gente que practicamos esto, a alguien se le ocurrió porque tenía una representación de casos de diferentes tipos de mamá, ¿no? Y de diferentes tipos de dolencias que podía tener una mamá, ¿no? y entonces tenía esta imagen, ¿no? Y esto lo que representaba en realidad era un aborto. Incluso la imagen estaba completa porque hay mucha gente que posiblemente no lo vaya a entender, ¿no? La imagen se completaba un poco así, ¿sale? Entonces, esta figura no la podemos tener con la figura de arriba, ¿no? Pero es una imagen que tan solo en la forma en la que se presentaba era muy poderosa porque generaba la emoción y la sensación que se quería demostrar en ese momento sin necesidad de tener ninguna palabra. en esta imagen que les digo que se utilizaban este tipo de figuras jamás se utilizaban las palabras, ¿no? Y cómo puedes representar ese concepto tan fuerte como es el aborto, ¿no? Entonces, si se fijan, estas son cuatro formas en las que pueden ustedes representar la forma humana y que va a responder a diferentes tipos de información que ustedes necesiten y de ahí pueden empezar a variar cómo quieren representarla, ¿no? Normalmente en mi caso yo lo que hago es esto, ¿no? Para mí es mucho más fácil, si no necesito los brazos no les pongo, si por alguna razón necesito representar brazos, entonces sí los pongo pero no necesito completar el cuerpo, ¿no? También hago algo así y normalmente lo relleno pero también me es más fácil jugar con el contraste para tener figuras más masculinas y más femeninas cuando necesito trabajar con alguna figura humana, y de la misma manera aquí lo que les digo es conforme ustedes vayan representando estas figuras humanas la rapidez va a obligarlos a abstraer un poco esas figuras, ¿no? Pero lo siguiente que tenemos que hacer es un poco jugar con cómo podemos representar estas formas con algunas expresiones, ¿no? para esto también le pueden tomar impresión de pantalla para que lo puedan empezar a calcar o imprimir o pasarlo a una tablet si les interesa esta imagen y la siguiente imagen sería algo un poquito más complejo justamente representando con una figura cuadrada algunas formas de movimiento que puede tener el cuerpo humano esta es una forma en la que las pueden representar y si aquí le toman también una impresión de pantalla lo que pueden hacer es justamente generar ese trazo para que sepan de qué manera es más fácil empezar a representar o incluso modificar alguna de las de las figuras pero con estas imágenes que ven aquí prácticamente estoy representando la mayoría de los movimientos que pudiéramos necesitar no necesitaríamos más de esto ven aquí por ejemplo los que están trabajando los que están dibujando pensando platicando discutiendo leyendo algo buscando algo o simplemente relajándose entonces tan solo con un grupo de estas figuras podemos nosotros representar la información que queremos o este que es muy concurrido también para temas de investigación de búsqueda de información de descubrimientos etcétera las figuras humanas me salen o solamente me sale el icono pero no quiero representar las otras figuras humanas muchas veces la forma en la que representamos las expresiones solamente es necesario tener este tipo de digamos matriz que nos va a combinar estas expresiones y esto es un poco como un acordeón para que lo puedan tener lo pueden también tomar una impresión de pantalla o aquellos que vayan a tener la grabación pues simplemente tener esta parte y entonces simplemente recordar que con estas nueve combinaciones son suficientes para que podamos representar prácticamente todas las combinaciones de expresiones que necesitemos en algún momento esta esta matriz la generó David Gray y David Gray es es posible que lo conozcan o que al menos hayan conocido algo de su de su trabajo o parte de su trabajo si en algún momento alguno de ustedes ha tocado una herramienta que se llama mapa de empatía ¿no? para generar justamente empatía con usuarios esta herramienta la diseñó David Gray en su empresa que se llama Explain pero por otro lado otra que es muy posible que si hayan oído hablar es el Business Model Canvas el Business Model Canvas no lo hizo David Gray lo hizo Alexander Osterwalder pero en la imagen y los gráficos que representa porque el Business Model Canvas es una herramienta visual que permite identificar rápidamente los la información necesaria de un este modelo de negocio entonces esa imagen esos gráficos con los que se representa y que adornan todo el libro de Alexander los hizo David Gray justamente ¿no? entonces él es el que se 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 inventa este tipo de matriz en donde nos dice que solamente con estas tres líneas podemos generar nosotros expresiones basándonos en una misma tipo de ojos y nariz incluso mucha gente que nos dice ni siquiera necesitamos la nariz ¿no? y entonces cuando nosotros empezamos a trabajar estas combinaciones que tenemos solamente con la boca en estado neutro podemos sacar diferentes expresiones en donde la primera es como alguien un poco apacible la segunda está más o menos enojado o enojándose y el tercero está como no muy contento ¿no? como decaído luego pasamos a la siguiente en donde también las cejas se mueven pero la boca sí está más o menos sonriente y nos salen otro grupo de expresiones ¿no? en donde también es como una especie de enojo más o menos burlón ¿no? este está apacible y este pues sí está contento ¿no? y cuando nosotros variamos la última línea pues entonces podemos tener el resto del rango las expresiones que ya nos van desde lo muy a disgusto enojado o francamente triste nos dice que solamente con la línea es suficiente para tener la expresión y evidentemente una vez que dominamos la expresión si nosotros ya podemos aquí tener esa diferenciación cuando cambiamos las cejas es suficiente para que el resto del rango de la emoción salga completamente ¿no? y aquí ya la notamos ¿no? enojado pero burlón el de aquí ¿no? y este francamente enojado ¿ok? son las únicas expresiones que van a necesitar pero si alguien necesitará experimentar algún otro rango de emociones ¿no? siempre podrán hacer partiendo de la idea de David Gray una matriz que les permita experimentar cómo se podría ver justamente un rango de emociones distintas ¿no? con este tipo de de boca y así completando esta matriz con el tipo de expresiones que ustedes quieran experimentar de esta manera si se fijan es mucho más rápido descomponer qué tipo de expresión nosotros tenemos para que entonces sí podamos representarla en esta matriz y la podamos utilizar ¿no? por ejemplo la de acá que tenemos y con esta boca ¿no? prácticamente aquí con esto ya el rango del resto de las emociones que nos podemos imaginar las podemos encontrar ¿no? y entonces a estas expresiones si alguien necesitara pues ya podemos representar aquí las diferentes tipos de rostro que nosotros tenemos ¿no? cuando nosotros empezamos a experimentar con el rostro pues también podemos experimentar con el cabello y entonces ahora sí ya podemos empezar a construir claramente las expresiones con los rostros que normalmente nos pueden parecer bastante complicados ¿sale? entonces este es algo que si hay necesidad de de practicar este es uno de los de los importantes ¿no? no es necesario que tenga pelo no no es necesario el el cuerpo el cerebro humano es tan brillante que en el momento en que yo haga esto ya estoy pensando ya estoy viendo una un rostro ¿no? entonces no lo necesito pero si por él por alguna razón necesitan generar un rango de expresiones completas o una imagen de un rostro completo pues esta es la forma en la que lo pueden ir construyendo paso a paso para que no se no se les empiece a hacer mucho más complicado ¿no? y evidentemente ya algo más pro pues si se fijan aquí están otra otro tipo de expresiones que no es con las que nosotros podemos este jugar ¿no? pero esto ya es más un tema de un una historia muy específica que quisiéramos contar si se fijan con el resto con las que les acabo de mostrar son suficientes para poder trabajar pero bueno les muestro algunas otras que nos dicen cómo podemos comenzar si yo solamente cambio algunos elementos y con eso voy completando un poco las imágenes que podemos tener entonces aquí me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido alguna alguna dificultad hasta este momento de practicar algo de estas de estas imágenes ¿no? si se les ha hecho fácil qué tipo de figura humana se les ha hecho más fácil y en dónde podrían ustedes pensar que les pueda funcionar si alguien quiere compartirlo en el chat adelante y ahorita lo leemos ahora ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? las cajas porque todo esto es lo que nos está vistiendo justamente un sketchnote y agarra formas agarra figuras que el cerebro nos va a permitir identificar y clasificar la información ¿no? y tenemos por ejemplo conectores tenemos los títulos y tenemos cajas varias el conector es una flecha ya sea que lo tomemos con líneas o simplemente cambiemos de flecha o la hagamos más grande o la hagamos tridimensional por ejemplo algo así es una forma de tener una flecha tridimensional que me salió bastante mal por cierto ahí está ya se ve mejor la flecha ¿no? entonces es exclusivamente para conectar nuestras ideas pero ¿de qué manera podemos hacer también esta conexión de ideas? bueno resulta que lo suficiente ay cámbiate ahí está lo suficiente es esta línea y ya ¿no? o una línea mucho más delgada y ya pero por ejemplo podemos comunicar mucha información con solamente un conector por ejemplo podemos mostrar la transformación o el camino que tiene una una empresa o la transformación ahora sí de un grupo de individuos aquí podemos decir que por ejemplo mi equipo de trabajo tuvo una transformación en el 2020 ¿no? o la empresa en este caso tengo que volverla a hacer aquí podemos poner igual una transformación un punto de quiebre ¿no? en el 2020 y esto que estoy poniendo aquí es suficiente para que nosotros generemos toda una historia ¿no? decimos no 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 va a quedar de otra ¿no? la gente ya sabe 2020 ya sabe qué es lo que sucedió ¿no? queremos ser más específicos pero menos digamos no tan tan claros pero sí que se entienda a qué nos referimos pues nada más le ponemos una figurita de virus y ya se entendió que en ese caso una empresa tuvo una transformación dentro de lo que es un negocio o un quiebre o un algo este en ese en ese periodo ¿no? o podemos simplemente generar diferentes transformaciones en donde ahora sí habla de este quiebre pero de una forma de una forma en la que resurge en el 2021 en donde nuestra meta pues se mantiene ¿no? y cómo podemos hacer esto pues simplemente poniendo un poco dudoso este este camino ¿no? e incluso lo podemos poner de otro de otro color ¿no? algún color que sea un poco más crítico pero esto nos indica que en el 2021 se normalizó entonces esta es la verdadera función de los de los conectores ¿no? que nos conectan justamente con ideas que nos permiten terminar de contar una una historia ¿no? y evidentemente cuando nosotros hablamos de líneas aquí hacemos mucho uso también de un poco del dibujo técnico ¿no? cuando yo tengo una línea por ejemplo como esta o incluso una línea punteada ¿no? es muy diferente de este tipo de líneas que nosotros tenemos solemos tener aquí o francamente esta línea de aquí cuando yo estoy mostrando o representando estas líneas lo que estoy representando aquí es un grado de realidad o de existencia o fuerza o fuerza entonces para que ustedes puedan entender un poquito más igual y se acuerdan de esta figura de un cubo si yo represento esta figura así entiendo que es un cubo sólido si yo represento esto lo que me está representando el dibujo técnico es que existe una estructura en el cubo que yo no puedo ver que está fuera de esa imagen si yo hago esto se entiende que es una caja abierta ya no tiene tapa aquí es una caja abierta y me está mostrando el resto de la estructura esto me permite en realidad jugar entonces con las líneas que me pueden construir las cajas o los conectores si yo tengo por ejemplo ahora sí un espacio yo estoy aquí en este punto tengo que tomar una decisión tengo tres caminos y estas tres líneas me pueden decir tres cosas primero que nada me puede decir que yo tengo caminos inciertos o más constantes con estas líneas o simplemente me puede decir en este en este sentido que yo me decidí por ese camino que de los dos posibles o de los tres posibles que yo tenía simplemente decido el que ya está en una línea gruesa entonces también solamente jugar con las líneas nos permite dar información y si se fijan son muchas son muchas cosas que de manera normal en realidad sabemos sabemos que así se trabajan no jugamos con la información que ya hemos aprendido a lo largo de los años y simplemente la ocupamos para contar una historia dentro de la información que queremos representar en el tema de la caja pues en realidad es cuando yo empiezo a englobar información que sea relevante o por ejemplo lo que yo quiero representar de conversaciones entre dos personas entonces puedo tener por ejemplo aquí una persona aquí tengo a otra persona y una caja de diálogo que esto es una caja de diálogo me está diciendo que tiene una conversación pero también esto me está diciendo que están hablando de lo mismo y que pueden llegar a un acuerdo o tal vez no hay aquí un acuerdo o hay una ruptura o simplemente alguien está siendo agresivo en su forma de hablar con otra persona no necesito aquí ponerle información simplemente estoy mostrando la intención que están teniendo estas dos personas al comunicarse y si en verdad están llegando a un acuerdo o están hablando por ejemplo de la misma visión que es este este caso de aquí entonces las cajas que tenemos que comúnmente conocemos son principalmente cajas de diálogo caja de pensamiento que esta caja de diálogo también puede ser algo así y la que nos van a englobar las palabras que lo ideal es que primero nosotros escribamos las palabras y luego generemos la caja si lo hacemos al revés y no le calcule bien es muy posible que no me quede bien no me quede claro que se me salga un poco ¿no? entonces en realidad esa es la función de estos elementos que son relativamente sencillos ¿no? y evidentemente aquí les dejo también algunas imágenes que podrían ustedes practicar para tener distintas cajas que pueden apoyar un poco a lo que ustedes quieran representar por ejemplo esta si es de clima por supuesto que es de clima pero también de que tenemos un panorama pues un poco incierto o un poco lluvioso o tormentoso en el futuro ¿no? o estas que son más como de expresiones de alguna algún grito o alguna expresión de ansiedad o algo que no sea tan positivo o que sea drástico ¿no? o estas que en general me la piden mucho y me dicen cómo se hace que por eso es que desde aquí mismo pongo más o menos una forma en la que se puede ir construyendo esta figura ¿no? en cualquier momento que yo quiera tener por ejemplo un banner lo único que tengo que hacer pues es esto y en automático tengo esa caja como banner que también es muy muy concurrida para diferenciar un poco la información ¿no? pero bueno esto es un poco lo que ustedes pueden practicar aquí ¿ok? y aquí bueno ya llegamos a lo que nos faltaba el día de ayer y nos quedamos justamente el día de ayer con esta imagen con los tipos de layout con esto que les acabo de mostrar tienen ustedes ya todos los elementos para que puedan construir la información visual de la mejor manera posible entendiendo que es muy posible que en un principio ustedes hagan más letras que imágenes pero que con la jerarquía de letras por ejemplo nos puede ayudar mucho esta información una de las formas en las que yo les puedo decir que se puede practicar si ahorita te las pongo una de las formas en las que se puede practicar este más esta estos sketch notes o esta información que ustedes están representando también es empezar con un mapa mental porque el mapa mental incluso escribiendo a ver va de nuevo vamos para atrás aquí está aquí está el de la letra y aquí está el que pueden ustedes practicar que ese es el que les puede ayudar espero que ya hayan tomado impresión de pantalla luego aquí tenemos las diferentes personas que se pueden construir y aquí está la práctica que esta como está un poco más gris es para que la calquen primero y luego ya la hagan ustedes pero aquí están el resto de las figuras que son las que les pueden también ayudar entonces espero que ya aquí le hayan tomado impresión de pantalla aquí están algunas de las expresiones otras expresiones que estas son más juguetonas pero no necesariamente las van a utilizar y ya y creo que la de las cajas se las tienen entonces les decía pueden ustedes empezar con un mapa mental como siempre los han hecho con las con las palabras que un mapa mental es una herramienta visual mapas mentales infografías un meme es una herramienta es comunicación visual es pensamiento visual un video una imagen todo es pensamiento visual el problema es que cuando yo estoy hablando de manera coloquial con la gente es muy complicado decirle a ver aguántame déjame entro acá va a buscar una imagen que represente lo que estoy tratando de decirte no sucede así por esa razón es que una de las primeras cosas que se enseña cuando se se practica el pensamiento visual justamente es a que se pueda representar la información con nuestras mismas manos solamente dibujándola con dibujos muy simples pero en realidad para efectos de lo que ustedes quisieran presentar pueden utilizar cualquier tipo de información otra forma en la que ustedes pueden practicar por ejemplo si tuvieran que hacer alguna presentación tanto en PowerPoint como en Keynote PowerPoint para Windows Keynote para Mac les permite generar en su modo de presentación e incluso en una tablet principalmente en una tablet en su modo de presentación se activa con un lápiz también la posibilidad de escribir mientras se está presentando y entonces ustedes van en una misma presentación que es el efecto que estoy haciendo en una misma presentación ustedes tienen armada la presentación y simplemente la completan con algunos dibujos o con alguna palabra que sea relevante para ese momento y que si lo hacen en un mapa mental entonces la misma diapositiva les va a empezar a completar la información y ustedes simplemente escriben alrededor del mapa mental completando la información que ustedes quieran representar ¿no? Este imagen que yo estoy utilizando perdón la aplicación que estoy utilizando mi imagen es una aplicación que se llama Sketch Notes no que se llama Notes Shelf perdón la aplicación se llama así Notes Shelf y está basada justamente en una presentación todo esto que ustedes ven aquí es una presentación en donde las letras que ven están digitalizadas de mi mano y entonces construyo la presentación la paso a este soporte a la 17h30 perdónenos no, no hay cuidado les decía entonces paso la presentación a esta aplicación y me la convierte en esto que ustedes están viendo y lo que yo estoy haciendo es simplemente terminar de escribir esta información ¿sale? entonces esta es una muy buena forma en la que ustedes pueden empezar a practicar y a convertir la información que ya tienen con su misma información y empezarla a practicar en en estas elementos de pensamiento visual ¿sale? entonces algunos templates que ustedes pueden utilizar ¿no? o que pueden modificar este es uno de los que me gusta mucho no lo hice yo este este lo hizo una autora este que se encuentra en en este en Amsterdam y creo que se me olvidó el nombre pero se los escribo es un foda ¿no? evidentemente aquí podemos poner el foda pero resulta que muchas veces no sé si a ustedes ha pasado pero con la gente con la que yo luego trabajo con algunos clientes los fodas no lo saben hacer no saben cómo se hace ¿no? y entonces o no se quieren exponer ¿no? imagínense que ustedes están en un trabajo y les dicen haz tu foda si uno se pregunta como para qué quiere saber mis debilidades ¿no? o sea mis fortalezas que bueno pero por qué quiere saber mis debilidades entonces para cualquiera de las dos cosas se le puede pedir a la persona que está haciendo este foda que ponga en el centro o que represente en el centro a una persona o un personaje ficticio que sea este el que más le agrada ¿no? y que haga el foda de ese personaje ficticio resulta que somos muy transparentes y cada vez que hagamos esto vamos a poner una persona que en realidad nos está representando y entonces vamos a poder distinguir un poco dentro de sus fortalezas debilidades oportunidades amenazas de la persona que está haciendo este foda sin que esté representado directamente esta misma persona ¿no? justamente porque a veces no quieren sentir esa exposición pero si alcanzamos a identificar algunos de estos rasgos ¿no? pero por otro lado para quien no sepa cómo hacerlo le es mucho más fácil de la misma manera abstraerse de la información y poner a un personaje esto ya lo decidimos y por eso es que aquí aparece Harry Potter poner a un personaje que todo el mundo conoce ¿no? y que es muy claro cuáles serían sus fortalezas sus debilidades oportunidades y amenazas y entonces así se explica y es muy fácil decir ah ok sus debilidades que le quitaban los lentes y vale ahorro ¿cuál sería la mía? ¿cuál es mi debilidad? ¿no? ¿cuál es mi oportunidad? ¿no? ¿cuál es mi amenaza? ¿qué es lo que me da miedo? ¿qué es lo que me hace generarme un conflicto y que no puedo ir más allá de esto? y entonces con algo muy visual podemos en realidad aterrizar la información que nosotros necesitamos que alguien nos dé o que nosotros mismos necesitamos sacar de nuestra información de nuestra propia investigación ¿no? entonces hay muchos templates que se pueden construir pero este es uno de los de los que yo les puedo mostrar este es un segundo template que puede ser muy similar a lo que es el este el Foda pero este yo lo utilizo también para empresas ¿no? en donde la misma imagen nos está diciendo esto de aquí es lo que conocen de nosotros como empresa como institución como espacio como grupo de trabajo ¿no? pero aquí yo tengo que empezar a ver diferentes diferentes tipos de información por ejemplo ¿cuáles son mis amenazas? ¿qué amenaza a mi institución? ¿qué amenaza a mi empresa? esto de aquí otros peces en el agua puede ser la competencia ¿conozco cuál es mi competencia? ¿qué hacen? ¿qué son diferentes de mí? ¿cuáles son los niveles de información hasta lo más profundo que yo puedo tener en esta en este espacio? si estamos hablando por ejemplo de una empresa y imagínense que este template lo estamos utilizando en el 2020 en abril del 2020 donde ya no sabíamos qué estaba pasando con la pandemia pero algo iba a pasar este template permitía analizar por ejemplo rutas de salida ¿no? yo puedo tener aquí por ejemplo un cofre del tesoro y decir ¿cuánto dinero tengo? para subsistir ¿subsisto y salvo a una sola persona que es al jefe o tengo la posibilidad de sacar a toda mi gente en un barco? o pues no en realidad solamente se van a salvar unos cuantos y si se fijan lo que estoy buscando aquí y lo que estoy metiendo aquí por ejemplo que esto es un un helicóptero son las rutas y el tipo de pensamiento que podemos pensar dentro del obviamente que podemos tener dentro de una de un de una un análisis de una empresa ¿tengo el suficiente dinero o el suficiente tiempo para salvar a una persona dándole salvavidas? ¿tengo el tiempo para que llegue un barco por mí y saque a toda mi gente o tengo que sacar rápidamente a unos cuantos en un helicóptero? ¿para qué tengo dinero? ¿para cuánto tiempo puedo subsistir? ¿cómo están las amenazas que tengo y cuál es la competencia que yo tengo que en la que tengo que concentrar? y este iceberg lo podemos generar aquí como lo estoy viendo para empresas pero también puede ser de manera personal ¿qué es lo que la gente ve de mí? ¿y qué es lo que no quiero que vean de mí? ¿y quiénes son otras personas que tienen fortalezas similares a las mías pero que me siento amenazado por esas por esas personas? podemos hacer tan personal o tan abstracto este template como queramos pero lo que nos permite es si lo utilizamos con otras personas es imprimirlo o ponerlo en un espacio colaborativo digital y que todos podamos trabajar en un mismo template nadie necesita dibujar solamente necesitan completar un template visual que les va a permitir entender mucho mejor la información porque muchas veces cuando nos dan instrucciones o damos instrucciones la gente se pierde no tenemos esa gran necesidad de que la gente de que se den cuenta que si estamos entendiendo lo que nos dicen entonces te dicen descríbeme cinco fortalezas que tú tengas para el 2022 a la mitad del semestre y descríbeme cinco amenazas y entonces te quedas pesando cinco fortalezas mías personales o de equipo ahí vienen las preguntas porque no entendimos las instrucciones y luego amenazas amenazas que me amenacen a mí o que yo amenace o a qué se refiere y de aquí a que terminamos de saber y comprender las instrucciones pues resulta que si estamos en un equipo de trabajo como en estos que tenemos aquí en Zoom y nos mandan a breakout rooms y nos dicen tienen diez minutos para hacerlo nos tardamos cinco minutos en definir si las instrucciones las entendimos bien y si todos creemos que entendimos lo mismo cuando nosotros tenemos un template visual no necesitamos instrucciones simplemente está muy claro ahí en donde tenemos que trabajar nos ayuda a ganar tiempo pero nos ayuda a clarificar la información que queremos obtener de la gente para eso es para lo que nosotros podemos utilizar estos templates visuales para tener claridad en la información y por eso es que se los presento de esta manera ahora sí vámonos a la librería visual en la última hora que nos queda espero que tengan a la mano su lista y este simplemente tengan tengan a la mano tenemos dos formas de hacerlo la primera que es esta que están viendo les estoy poniendo dos tipos de información por ejemplo tenemos educación muy básica aquí no mi intención evidentemente no es cubrir todo lo que puedan ustedes tener pero por ejemplo tenemos pues el escribir el pensar una prueba una escuela una goma una tiza un gis escritorio libro un estudiante un maestro un grupo de trabajo una asignación pero en donde empezamos a tener conflictos es en investigación matemáticas inglés e historia porque ya un ícono como es aquí el gis pues ya no necesariamente me es fácil representarlo un escritorio pues sí aquí está el escritorio un libro lo puedo representar así no una asignación tal vez la pueda representar así no un grupo de trabajo lo puedo representar de esta manera pero la investigación ya no necesariamente es un ícono puedo hacerla un ícono ¿no? si sobre todo si ya lo he estado trabajando pero también tengo que definir qué tipo de de investigación porque tenemos muchos tipos de investigación entonces yo tengo que definir a cuál me estoy refiriendo pero normalmente empiezo a combinar íconos ¿no? como en el mismo caso de negocios aquí tenemos un modelo de negocio un plan de negocios el stock una laptop que es muy fácil servicio costo de oportunidad contratista y crédito también son muy sencillos ¿no? que el crédito puede ser una misma tarjeta pero cuando yo empiezo a llegar a ingresos cuando empiezo a llegar a equidad equidad de qué tipo bienes o un crecimiento que bueno el crecimiento es así relativamente sencillo también puedo identificar a qué me refiero y aquí es donde nosotros tenemos esta oportunidad entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar los que sí son palabras los que sí son definibles desde su área con un solo ícono que les permita clasificar su información por ejemplo cada vez que yo pongo una pluma significa que estoy escribiendo algo cada vez que yo ponga una hoja como esto significa que tengo una tarea o una asignación que tengo que entregar ¿no? eso está perfecto ¿pero qué más? pues resulta que muchas veces tenemos más información que ya este ícono no nos va a ayudar y que tenemos que hacer nosotros el mismo ícono y para eso es que vamos a aprender a hacerlo pues me gustaría que me pongan en el chat por ejemplo una palabra quien quiera una o de las que ustedes tengan que les parezca que es difícil identificar o transformar en un ícono por ejemplo ahorita ¿no? que no sepan cómo hacerlo o cómo definirlo visualmente entonces si tienen ahí su lista pónganme un par de palabras ahí y ahorita empezamos a trabajar una dice conclusiones ok sí también puede ser complicada si quieren empezamos con conclusiones pero vayan poniendo ahí algunas palabras esto es para que las podamos trabajar y les ayuden a ustedes entonces vamos con conclusiones primero que nada también les conviene a ver voy a pasar aquí a esta si quieren tomar la impresión de pantalla a esta imagen también este es un template que les permite o que les ayuda a primero a primero empezarlo a hacer y ya luego como lo hace más rápido pero primero para definir de dónde va sale entonces tomen la impresión de pantalla ya está y ahora sí me regreso y vamos con conclusiones internacionalización ok vamos a poner aquí en la segunda internacionalización ok hipótesis uy sí a ver vamos a duplicar esta hipótesis claro voy a duplicar la página vamos a duplicarla otra vez hipótesis hipótesis muy bien vamos ahorita con tres y empezamos con conclusiones entonces lo primero que hay que hacer es escribir palabras claves tenemos que buscar la información tenemos que buscar la definición de hipótesis digo de conclusiones aquí alguien me puso participación verdad vamos a ponerlas aquí participación y significado significativo ok bueno entonces hay que buscar la palabra y literal nos vamos a un diccionario a internet a donde ustedes quieran y buscamos primero para que podamos definir claramente y entender si lo que tenemos en la idea de lo que es es realmente ese concepto entonces buscamos por ejemplo conclusiones para buscar palabras claves que definan lo que es una conclusión entonces nos dicen aquí que una conclusión es una proposición al final de un argumento entonces es proposición al final de un argumento que va después de las premisas y si el argumento es válido las premisas implican la conclusión esto es lo que nos dice wikipedia luego nos dice cómo hace una conclusión es la última parte de un argumento un estudio o una disertación aquí está un poco más completo es la última parte de un argumento estudio o disertación pero esto en realidad es lo mismo va al final de algo pero lo importante es una proposición al final de un argumento que está basado en las premisas ok entonces las palabras claves en realidad primero si es que está al final de un argumento y estudio o disertación y de hecho una de las principales también fue premisa vamos a ver la posición al final de un argumento después de las premisas si ese argumento es válido las premisas implican conclusión sin embargo para que una proposición sea una conclusión no es necesario que el argumento sea válido lo único relevante es su lugar en el argumento no su papel o su función ok entonces no implica validez y va después de las premisas este es un poquito más complejo porque habría que necesidad de entender también cada uno de los elementos que estamos viendo aquí ok porque tenemos que transformar cada una de las palabras claves que tenemos aquí las tenemos que transformar en un ícono primero y luego hacemos la combinación de los íconos entonces por ejemplo final como podemos nosotros determinar algo que sea final para esto nos vamos ahí y aquí voy a dejar de compartir esta esta presentación y me voy a ir literalmente a Safari y voy a entrar a una página que se llama Noun Project hay varias puede ser Noun Project puede ser Icon Finder o una misma búsqueda en Google no importa pero si nos vamos a Noun Project podemos empezar a identificar algunas de las palabras para que nos ayude de manera visual a algo que es un compendio por eso es que lo hacemos en internet esta página de Noun Project o la de Icon Finder se basa en que mucha gente sube sus íconos con palabras claves y conforme hay búsquedas de usuarios la aplicación el sitio web termina de comprender cuál es la búsqueda frecuente por la cual una persona utiliza ese ícono y lo nombra de esa manera y entonces esto se vuelve un consenso un poquito más global de lo que una imagen pueda representar para un concepto escrito entonces nos ayuda el que tenga más gente sobre todo si queremos que esa información le dé sentido o le haga sentido a otras personas la segunda por la cual me gusta buscarlo en Noun Project y no en Google es que en Google van a encontrar de diferentes tipos y estilos y si estamos empezando ahorita a entender algo y a practicar algún estilo lo importante es que sea lo más básico lo más simple y lo más igual posible entonces por esas razones que utilizo esta imagen entonces nos vamos a ir por ejemplo a la palabra ending es el único problema que tiene este buscador que tiene que ser forzosamente en inglés para ver qué cosas tienen que ver con final cómo podemos entender un final sale entonces por ejemplo aquí un final metafórico estás finalizado si el juez falla en tu contra entonces ese es un final ese también es un final este es un final muy rudo no lo vamos a utilizar este también puede ser un final pero el que traigo en la mente no está apareciendo en realidad aquí este es un final y este es un buen final de hecho este ícono nos puede funcionar todavía no sabemos si nos va a funcionar solo sabemos que es una posibilidad y de hecho muchas veces estos conceptos complejos terminan siendo historias y terminan contándose como historias entonces aquí si se fijan hay varios que nos están mostrando esta representación pero tal vez Ending no sea lo mejor o poner directamente final por ejemplo aquí hay otras que dicen más o menos pero bueno nos vuelve a aparecer exactamente el mismo entonces pudiera ser que este de recorrido nos pueda servir para algo entonces aquí la verdad es que este también nos puede ayudar depende de qué tipo de conclusiones estemos hablando pero también nos puede ayudar entonces lo vamos a poner porque hasta este momento todavía no sabemos en teoría en qué va a terminar nos podemos imaginar pero en realidad no lo sabemos pero esta también esta es una de las que me estaba imaginando que podía salir ese también está bien ok entonces nos regresamos a nuestra hoja y entonces ponemos estos tres elementos para final ponemos estos tres elementos en dibujo que nos puede representar justamente la sensación de finalizar algo este es uno pero también teníamos por ejemplo el que alguien llegaba a una a una meta que de hecho lo podemos poner así también pero es la acción de que una persona está terminando de correr y está llegando a la meta y el otro que es más figurativa y si se fijan estamos teniendo los tres tipos de pensamiento aquí que les decía el día de ayer tenemos aquí por ejemplo esta es una especie de diagrama de flujo tenemos este de aquí ok luego el segundo es un argumento el segundo va a ser justamente que va después del argumento y esto es importante porque vamos a verlo en inglés vamos a ver si no me sale como en español lo que no es la traducción si me está sacando lo que no quería efectivamente vamos a ver otros sinónimos para que no no nos agarre con que la gente está peleando y entonces esta es una buena forma de ahí me quedo aquí está esta es una buena forma de representarlo este de aquí es una buena forma en realidad si estamos hablando de un argumento en donde implica que haya personas hablando disertando entonces podemos utilizar cajas de diálogo y que estas dos de hecho funcionan bien aquí está voy a tomarle foto a esta para que no se me olvide y foto a esta y nos vamos a regresar a esta imagen entonces el argumento lo podemos representar ya sea por la imagen perfil me salió bien ahí está de una persona que aquí lo que están representando es que una persona dentro de ti está hablando que es tu mente argumentando puede ser representado de esa manera o puede ser representado con cajas de diálogo esa es la segunda y luego tenemos que va después de las premisas en realidad esa es una palabra clave que no necesariamente necesitamos representar ni buscar y entonces resulta que aquí cuando ya empiezo a ver la información me gusta este y voy a ver si puedo incluir estos dos en la imagen entonces tengo por ejemplo aquí a una persona aquí están déjenme ver lo voy a hacer más grande vamos a redimensionar esto para que sea más grande porque si no no entra ahora sí porque puede ser un argumento y una conclusión personal ¿sale? vamos ahorita con la personal y ahorita nos vamos con la que ustedes están preguntando que en realidad es una conclusión en un documento me imagino pero imagínense que aquí tenemos aquella persona que está en nuestra mente disertando y está dando sus argumentos está buscando llegar a la conclusión y entonces ahora sí de aquí de la mente sale puede ser aquí esta conclusión o podemos hacer si queremos algo más figurativo la conclusión es una forma en la que nosotros podemos representar una conclusión partiendo de porque está al final además tiene que estar al final de las premisas pero esta es una conclusión personal ¿de acuerdo? lo que hacemos con esta imagen si se fijan es aquí dice combinar que es lo que dice en este punto esto de hecho lo tengo que pasar aquí combinar y aquí es donde se refina porque aquí pongo solamente la imagen y aquí es donde digo bueno que sí que sí va bien y que sí va mal porque igual son muchas cosas igual no importa igual no sirve y entonces aquí esta es una personal yo puedo decir simplemente pero yo me refiero en un documento déjame lo hago un poco más gordito yo me refiero a un documento en donde este documento efectivamente parte de una disertación personal efectivamente pero esas disertaciones o esos argumentos los estoy planteando en un documento y aquí tengo una conclusión al final y entonces así es como nosotros podemos representar conclusiones ¿qué les parece ese icono o esa imagen para conclusiones? ¿están pensando? no sé ¿les parece o no les parece? a mí la la persona en la cabeza de alguien no me parece tanto como conclusión pero ¿no te parece tanto? tú eliminarías esta yo me quedaría con el puro documento y el diagrama sin la persona ok además porque no me sale el dibujo de la persona me sale como muy aguileño pobre digamos que los perfiles son de las cosas más complicadas que uno que uno normalmente está un poco desfigurado yo me quedaría con eso ok bueno y en cuanto a las cajas porque es una pregunta al principio pero luego para llegar a una conclusión es un trabajo de análisis y siento que ahí falta como que si hay preguntas pero luego hay un trabajo ahí en medio falta un análisis sí esto lo podemos resolver con una lupa y entonces haciendo esto así que les parece ok porque justamente lo pueden hacer tan complejo o tan simple como lo quieran representar no entonces mientras más complejo más tardamos en hacerlo y hay íconos que podemos nosotros tener ya hechos para representarlos y otros que vamos haciendo rápidamente en el momento que queremos capturar la información entonces evidentemente una mejor forma de digamos de explicar qué sería una conclusión o las conclusiones que estamos generando justamente es esta que estamos representando pero cómo podríamos abstraer esta información digamos para hacerla o representarla rápidamente pues igual podría ser sí con el ejemplo del ¿cómo se llama? del documento y simplemente metiendo tal vez dos cajas de diálogo y esto nos permite hacerlo mucho más rápido pero que conserve la sensación de análisis que ustedes estaban representando que faltaba entonces hay dos formas en las que podemos sacar ahora una es explicativa una es explico yo hacia los demás esas conclusiones y la otra es lo que mi mente recuerda de que este es el ícono de conclusiones y va a depender para qué lo van a utilizar si lo van a utilizar para explicar o si lo van a utilizar para representar ustedes información que están capturando ¿sale? entonces nada más tengan en cuenta en eso para la complejidad de lo que se está representando pero esta forma que les estoy diciendo es la forma en la que representamos nuevos íconos porque cuando nosotros hacemos esto y créanme que los sketch se han ido en todo tipo de temas y de ambientes y de áreas normalmente uno no quiere meterse con problemas de derechos de autor entonces utilizar un ícono existente pues no necesariamente lo podemos hacer pero así es como creamos nuestros propios íconos que además tienen significado para nosotros mismos o para un grupo en particular al que estamos hablando que puede ser mi equipo de trabajo que puede ser mi entorno que puede ser mi institución podemos generar un lenguaje institucional ¿sale? entonces vamos con el siguiente el siguiente es la internacionalización y aquí va igual no voy a hacer el ejercicio todo completo porque ya vieron cómo se hace ya quedó grabado cómo se hace vamos a irnos un poquito más rápido entonces simplemente buscamos la palabra internacionalización y esto además si se fijan nos sirve para realmente entender los conceptos de los que hablamos porque muchas veces la gente no hablamos de lo mismo entonces dice aquí la acción de internacionalizar bolsas y dependencia en la estabilidad política que hicieron los índices de mercado de valores bueno ok aquí ustedes están refiriendo a una internacionalización académica de entrada esa es a la que están refiriendo porque si no hay que plasmarla a cada uno de los de los posibles cosas que continúan internacionalización de la bolsa internacionalización en las empresas internacionalización en la academia o en la educación superior entonces aquí nos dice por ejemplo que habla a ver porque este ya no tiene un significado más bien es una descripción de lo que una entidad nos quiere describir como internacionalización y aquí me está costando más trabajo encontrarla movilidad habla aquí por ejemplo de movilidad primero aquí aquí me está hablando por ejemplo de control de entradas y salidas y salidas de recursos humanos que pudiera ser una muy buena este como se llama una muy buena forma de definir la internacionalización un control de entradas y salidas que se están moviendo en uno o más países aquí dice por ejemplo otra de las palabras claves y en realidad aquí nos están dando las palabras claves es una educación superior y nos está dando redes transfronterizas y evidentemente que es un movimiento a otro país ok entonces aquí por ejemplo igual lo que tenemos que hacer en términos de de buscar aquí las imágenes es solamente la palabra no sé si la escribí bien no seguramente la estoy escribiendo mal creo que es con B grande seguramente la estoy escribiendo mal sí por supuesto nada más quería confirmar pero sí claro que la escribí mal ahora sí sí era la que yo me imaginaba y de hecho aquí nos está dando incluso uno que nos puede ayudar ya definir cualquiera de estos elementos de movilidad internacional que queremos sacar estos dos ahora me gusta los dos y te van a ver por qué tenemos también aquí control de entradas y salidas de recursos humanos porque además esto no solamente es una movilidad internacional de que yo quiera me muevo y viajo esto es hay un control yo tengo que llegar con documentos alguien me lo autoriza alguien está pagando alguien está haciéndose cargo de mí alguien me está cuidando hay responsabilidad de que yo llegue con bien a un lado y de que me regrese a mi país con bien entonces por eso es que está hablando de un control de entradas y salidas de recursos humanos y además de redes transfronterizas porque hay convenios no está hablando de convenios y de la educación superior entonces vámonos a algo un poco más rápido aquí ya tenemos la movilidad la educación superior siempre se va a representar y vale la pena no siempre digamos movernos de esta de los de las imágenes que ya de manera natural se representan así no la movilidad la podemos representar de esta manera o el mismo concepto esto es un concepto de movilidad que es lo que estamos representando aquí ok tenemos la educación superior control de entradas y salidas este es el que nos va a funcionar estos dos aquí está las entradas y salidas que es el pase o el no pase aquí también lo pone con una mano pero este al igual que el perfil pudiera ser y como hago la mano entonces no la vamos a poner ahorita pero es otra forma en la que los tres pueden poner o sea el pase y el no pase con la mano pero esa la vamos a quitar y una re transforme transfronteriza que este para no perder el tiempo en buscar hacer la traducción y demás directamente nos vamos a ir así vamos a ver que aparece porque lo importante es que tengamos una imagen en la mente con la que podamos trabajar no es copiar completamente el lo que nos están representando aquí ¿no? entonces no nos da no nos da mucho espacio pero esta de aquí esta imagen ya me gustó y ahorita van a ver cómo la podemos representar ¿sale? entonces no importa que no sea exactamente lo que les decía es lo importante es que nos permita tener una imagen en la mente ¿ok? entonces ahora sí vamos a combinar estamos hablando de que internacionalización no puede ser aquí global pero me gustó el del movimiento tenemos una red por ejemplo y acuérdense que hay países mucho más fáciles de representar que otros México haciéndole algo así se entiende que eso es México y por ejemplo Italia pues también la botita es fácil ¿no? entonces representar ya un continente es mucho más es sencillo en este en este punto ¿no? entonces ya podemos tener aquí justamente una transformación aquí vamos a poner la misma fecha que nos estaban poniendo aquí vamos a poner aquí a la persona que va a trasladarse a este punto pero que requiere aquí un control yo no puedo moverme vamos a ponerlo así yo no me puedo mover a voluntad sin que alguien me lo permita para generar una internacionalización y eso si se fijan es la forma en la que la podemos explicar y además representar ¿cómo lo podemos hacer más pequeño? ¿cómo podemos hacer esto más rápido o más fácil de de representar? pues simplemente entender que es un aspecto de educación superior no bueno este no quiere cooperar creo que mi mano va a ser más fácil de cooperar pero con la posibilidad de entrar o no entrar y esto es una forma de representarlo mucho más rápido o incluso aquí está el mundo y si es de varios países de varias personas podemos poner el mismo ícono de educación para que sea más fácil aquí y entonces también nos va a dar la sensación de internacionalización ya vieron ¿cuál les gusta más? ¿cuál les parece que puede ser más fácil más rápido o más acertado para representarlo? ahí la persona que nos pidió Leonor ah Leonor ¿te funcionó? el de la flecha más rellena me gusta más ok sí y aquí ¿qué va a suceder? también puede suceder que sea porque está mejor hecho tiene las líneas un poco más más claras tiene más contraste ¿no? ahí es donde jugamos con el tipo de línea que podemos nosotros tener ¿sale? el primero dice que es más entendible el primero este ¿a este te refieres Valeria? ¿este es el primero? o este es el primero el segundo ok muy bien entonces el mismo que dice Juan Carlos ok perfecto este este de aquí el primero de este cuadro ok entonces justamente esa es la intención como todo no nos podemos ir con la primera finalmente cuando vayamos haciéndolo poco a poco no vamos a tener que hacer todo el proceso de pon las palabras clave pon los íconos combina y refina simplemente ya iremos formando una librería que nos va a permitir hacer esto mucho más rápido y tener un par de ideas que digan esta sí me gusta o esta no porque hay algo que nos puede hacer sentido a nosotros pero tal vez no a otros y con eso tenemos que jugar entonces ese listado que ustedes tienen así es como lo convierten en su librería visual y la intención de esta librería visual es que les dé el significado de la información que cuando ustedes vayan a algún lugar y que pongan esos íconos sea sustituto de la información que debe de de tener ahí para que sea más rápido que el cerebro la reconozca porque lo que hace el cerebro imagínense que ustedes tienen aquí ya su sketchnote armado ¿no? el cerebro lo va lo va a partir lo va a partir en cuadrantes siempre y va a recordar lo que está en esta esquina en esta esquina en esta esquina y en esta esquina nunca les ha pasado que ustedes dicen híjole sé que es está en mi cuarto está en la esquina superior derecha pero no me recuerdo la forma o no me acuerdo el nombre pero está ahí es más ve le dicen a su mamá no ve 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 en el cuarto está en mi cama está arriba ahí hay un escritorio luego tengo tengo un closet en la derecha ahí lo vas a encontrar es una cosa grande este café este cuadrada y van y lo encuentran así ¿por qué? porque estamos buscando formas colores sensaciones eso es lo que el cerebro recuerda entonces no recuerda palabras recuerda el concepto que se grabó en la en la este en el cerebro por eso es que en muchas ocasiones la gente dice es que tengo la palabra en la lengua te dicen alrededor todo lo que quieres representar pero no te dicen la palabra que que describe lo que quieres representar porque no recuerdas la palabra pero sí recuerdas el concepto ahí es a donde queremos llegar porque al final de cuenta lo que queremos es conocimiento de nuestra mente no solamente las palabras ¿sale? entonces esta es la forma en la que lo podemos sacar y para efectos del tiempo no vamos a alcanzar ahorita a hacer hipótesis para terminar con 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 cómo podemos refinar ahora sí ya las imágenes y si al final nos nos quedan unos minutitos entonces nos regresamos a hipótesis ¿sale? muchas de la mucha de la información que nosotros recordamos la recordamos porque son metáforas ¿no? y estas metáforas son las que realmente nos ayudan por ejemplo una metáfora muy conocida es una persona ¿no? y su sombra nos representa otra cosa ¿no? alguien desórdenes alimenticios por ejemplo se ven así ¿no? o empoderamiento ¿no? nunca han visto la imagen del del menino del gatito así chiquito que está en frente de un espejo y en frente del espejo se ve como un león ¿no? y esa es una imagen de empoderamiento esas son las metáforas justamente esas son las metáforas entonces buscamos trabajar con ellas y tenemos metáforas de forma ¿no? vamos a hacer aquí el ejemplo rápido de lo que es esta foco la bombilla que representa las ideas casi siempre ¿no? pero por ejemplo la representación de la metáfora de forma justamente es cambiar la forma del objeto para cambiar la representación pero no propiamente su significado entonces por ejemplo para tener una mejor forma en la que yo puedo jugar con las bombillas o con los focos en realidad pues es justamente utilizando otro tipo de formas que nos puedan ayudar quiero tener ideas pero estoy hablando por ejemplo no sé de vacunación o de de bacterias pues simplemente genero ¿no? como una como una vacuna y entonces ¿cuántas ideas de vacunación o de vacunas puedo tener? esa es una forma de generar una metáfora que va a ser mucho más rápida de entender y de recordar porque nos está asociando con la metáfora la segunda es de número ¿no? tengo el mismo el mismo este foco pero si yo cambio el que tengo muchas ideas muchas ideas y ninguna funciona solamente esta funcionó me está mostrando una idea una representación de que yo generé muchas cosas pero que no necesariamente todas funcionaron pero que al menos salió una ¿no? o que tengo un rango de ideas ¿no? este como de los huevitos pero con ideas ¿no? tengo una docena de ideas también o simplemente con una hilera como las líneas de focos que ponemos en los árboles pues también pueden ser ¿no? lo que hacemos es que cambiamos la cantidad justamente para que nos represente la información ¿no? a veces eso nos ayuda a generar la metáfora la siguiente es la de ángulo y esta es la más importante porque las cosas cambian cuando las movemos de tamaño o de forma entonces tenemos ideas pero si la idea está chueca la idea se desinfló o está en perspectiva la idea ¿no? o esta que es la de las sombras ¿no? que es muy usada como la que les dije hace ratito ¿no? que es una persona que tiene muchas ideas y su sombra es la que está generando y está mostrando que en realidad de que esto sea un poco como ideas está representando aquí creatividad ¿no? y que es una persona muy creativa en su ser en su cor ¿no? entonces justamente nos puede cambiar el ángulo cambiar la metáfora que queremos representar luego tenemos la de identidad y esta es muy interesante porque resulta que prácticamente cualquier ícono lo podemos justamente representar con formas antropométricas o antropoformizar esa palabra es medio compleja para mí a veces pero bueno antropoformizamos figuras ¿no? y entonces ahí es donde podemos tener nosotros la taza ¿no? y la taza nos dice pues hoy no tuve un buen día no he tomado mi café hoy no tuve un buen día y eso ya me está me está diciendo incluso el mood con el que estoy representando la información ¿no? pero aquí nos están diciendo las ideas ¿no? las ideas las ideas son muy arriesgadas las ideas pues están apenas en nacimiento son ideas bebés pueden ser ideas muy locas pueden ser ideas extravagantes o sorpresivas ¿no? solamente con poner estas expresiones en el objeto nos está diciendo qué tipo de información estamos representando ¿no? esa también es una metáfora de identidad la de línea que aquí es en donde se refina ¿no? la de línea tiene que ver con la naturaleza ¿se acuerdan que les decía que las líneas punteadas o las líneas intermitentes ¿no? son líneas que representan fragilidad o no realidad y las líneas fuertes nos representan pues un grado de realidad o de fortaleza ¿no? pero también las líneas pueden ser masculinas o femeninas por ejemplo esta es una línea femenina mientras que esta es una línea masculina ¿no? entonces por ejemplo en mi caso yo sí cambio un poco la representación que de hecho es esta figura del mail que ven aquí en los dos casos esto me va a representar mail ¿no? pero el tipo de figura que estoy representando aquí con respecto a esta el carácter de la línea es diferente solamente con cambiar la línea en el mismo ícono eso nos está representando también de quién es nos está representando un estilo nos está representando una naturaleza ¿no? esta siempre se ha sabido cuando nosotros dejamos las formas en bocetos se haces pelitos en los bocetos implica o de dice que no hay mucha confianza en esa en esa figura formas que tienen líneas más rectas más más este fuertes pues simplemente nos representan fortaleza ¿no? o esta de aquí bajo tu propio riesgo acércate a las ideas porque están medio medio duras o esta ¿no? simplemente no tienen mucha mucha confianza la línea ¿no? o representar un boceto que simplemente es un primer draft es una primer representación que no necesariamente está diciendo que está ya escrito completamente sino que estamos abiertos a que se pueda platicar todo eso nos dice una línea ¿no? entonces podemos utilizar las metáforas con la línea en esas en esas representaciones ¿ok? la de tamaño la de tamaño es justamente la que les puse cuando estábamos hablando aquí de que una persona está hablando y la otra pues en realidad está gritando ¿no? esa es una una metáfora de tamaño ¿no? tenemos pequeñas ideas tenemos grandes ideas tenemos ideas arrolladoras tenemos una pequeña gran idea en la mano o simplemente alguien que arrasó con su idea con otro todos tenemos ideas pero la de él fue arrolladora esa es una metáfora que nos está definiendo cómo se comportó el grupo por ejemplo ¿no? en una sola imagen ¿de acuerdo? entonces con esto se está terminando esta parte de las metáforas y aquí me gustaría antes de terminar si tienen aquí siempre tengo hojas de más para si las necesito dudas o preguntas si tienen algo que quisieran terminar y si no para regresarnos a la de hipótesis si queremos hacer una más de hipótesis pero si no previamente si tienen alguna duda o algún comentario o algo que quisieran este decir a este punto nada asumimos que en el silencio que todo está bien y maravilloso acuérdense que yo aquí eso es lo que interpreto te estamos siguiendo te estamos siguiendo ah muy bien muchas gracias dicen aquí que ha sido claro muchas gracias todo bien perfecto sobre todo lo importante es que lo puedan recrear ¿no? porque muchas veces explicarle a alguien que realmente este pueda entender y dar una hipótesis luego tiene complicaciones ¿no? entonces bueno vamos a ver la definición de hipótesis para sacar sus palabras clave entonces aquí nos dice que es una suposición o sospecha no me gusta la palabra sospecha que se hace a partir de datos o sea no sale de la nada y es una base para iniciar una investigación o argumentación ok y bueno ya en lingüística es una oración subordinada en las oraciones o condiciones ¿no? suposición supuesto o conjetura pero en realidad la base aparente de hipótesis es una suposición o una sospecha a partir de datos o sea no sale de la nada no tiene que tener un respaldo que nos permita decir aquí no nos está diciendo si es positiva o negativa evidentemente cuando se está haciendo una tesis por ejemplo siempre te dicen pues no si tus datos te están informando que puedes llegar al negativo césgale no vayas por ahí no si lo puedes hacer pero toda tu investigación va a ser este turbia ¿no? entonces es una forma en la que te dicen pero la hipótesis como tal no te dice que no deba de ser negativa ¿no? solo te dice que es una sospecha es una suposición ¿ok? entonces vámonos con las imágenes que nos pueda representar esto ¿ok? entonces vamos a ver por ejemplo como nos dice aquí sospecha ¿ok? a ver vamos a poner aquí que nos da con honch con una corazonada vamos a ver que nos da nada que me interese no me gustó bueno vamos a cambiarla pensé que podía salir algo interesante pero no no salió nada sí es la que normalmente podía ser me gusta la cara de este ¿no? que puede ser una sospecha así de algo así puede ser ¿no? pero recelo un dejo eso ya es otra cosa una sospecha vamos a poner estas dos de aquí que estas están interesantes o suposición vamos a poner ya mejor suposición porque va a ser mucho más fácil y sí esta es más usada porque evidentemente hay mucha gente que ha utilizado esta esta plataforma para investigación y genera justamente esos siglos ¿sale? luego el siguiente a partir de datos este no lo vamos a buscar porque ya sabemos cuáles son los que pueden ser pero evidentemente entendemos que también tendríamos que buscar lo que serían los datos ¿no? entonces efectivamente aquí la una una emoción o una este expresión también nos puede ayudar mucho a representar lo que es una hipótesis ¿no? incluso si ponemos aquí por ejemplo una mano también puede ser algo así ¿no? medio sospechoso aquí le puedo poner una barbita es más fácil sospechoso pero sí implica que se hagan una pregunta ¿sale? nos dice que tiene que estar basada en datos ¿no? también eso es algo que nos dice tiene que estar respaldada con los datos ¿no? y que sienta la base para una para iniciar una investigación o una argumentación ¿no? entonces igual aquí puede ser similar a que lo que incluya como personas no no la no les guste tanto pero podemos aquí antropoformizar por ejemplo por ejemplo basados en esto puede ser así de rápido como generar una un documento que tenga una sospecha de algo ¿cómo generar concretamente a una persona? basado en datos o más que basado aquí aquí pueden ser esto y entonces ahora sí nos puede generar esta pregunta ¿no? cualquiera de estos dos nos puede dar la representación de hipótesis entendiendo que además las imágenes no van solas normalmente se pone el texto ¿no? para que no se puedan malinterpretar hacia otro evento porque las palabras no tienen dominio de área ¿no? podemos utilizar una hipótesis para hablar justamente de un un crimen o de una investigación podemos hablar de internacionalización educativa o de una empresa entonces como si tenemos que acotar hacia dónde el ícono nos puede ayudar pero también la palabra nos tiene que decir hacia qué área la tenemos que tendenciar de acuerdo entonces esta es una forma en la que yo representaría por ejemplo hipótesis de hecho en mi caso yo sí utilizaría esta pero no sé en el caso de ustedes cuál les les gustó mucho más o incluso vamos a refinar un poquito esta para que se entienda que lo importante pues en realidad es la pregunta basada en los datos sale entonces cuál les gustó más ese le gustó ok sí sí porque volvemos a lo mismo no incluye a la persona y el rasgo no hasta que nos sentamos cómodos haciendo personas es mucho más fácil antropoformizar con expresiones otras cosas la mirada sí efectivamente les gustó la mirada o quitamos la mirada no entonces pues con esto estamos terminando el taller espero que esto les haya les haya servido les ayude a entender un poco más como el pensamiento visual nos puede ayudar de manera personal a entender la información a comprenderla interiorizarla y que con eso sería suficiente pero que muchas veces también cuando necesitamos requerimos de que otras personas no se entiendan el pensamiento visual nos ayuda a compartirles a otras personas también esta información ¿sale? dice Jaime yo tengo una inquietud en los ejemplos de creación de iconos que han mostrado a mí me queda muy claro el significado del resultado final porque conozco el proceso de formulación pero temo que no sea igual de claro para un público que no conoce y entonces se debe explicar el significado de ese elemento sí efectivamente ¿qué recomendaciones nos puedes dar de evitar el icono que tenga muchas interpretaciones y que sea confuso precisamente fíjate que tienes tienes razón y voy a poner aquí este ejemplo de lo que puede funcionar cuando tú no conoces el contexto y se lo vas a y te tienen que explicar ese contexto lo ideal es que cuando hagas esa explicación los iconos tengan mucho más elementos que nos puedan contar esa historia de reflexión esa historia del contexto que necesitamos ¿no? porque entonces sí va a ser mucho más descriptivo y que incluso cuando tú lo empiezas a representar si lo quieres explicar incluso lo puedes pasar en dos fases ¿no? en las presentaciones tú puedes generar una imagen con un elemento por ejemplo supongamos que tenemos aquí quieres explicar internacionalización y la gente no sabe ¿no? y entonces dices ok entonces tienes la primera diapositiva y tienes la segunda diapositiva con otro continente por ejemplo Europa y aquí tienes América tienes una primer diapositiva y entonces en la siguiente diapositiva aparecen aquí las flechas resaltando que aquí hay un elemento de internacionalización pero que en una tercera diapositiva aparecen que debe de estar regulado por alguien más entonces en esa contar historia que no necesitas tú irlo haciendo a mano incluso la misma diapositiva en transiciones te va contando la historia del contexto que tú debes de comprender para que la gente entienda lo que quieres decir si la persona afortunadamente es parte de tu entorno entonces tú vas a necesitar hacer esa transición y con el ícono simple va a entender esa persona de que estamos hablando entonces aquí lo más importante y una de las cosas y qué bueno que es esa pregunta una de las cosas importantes que nos pasa cuando exponemos así como lo estamos haciendo ahorita es que ponemos información en la presentación que es para nosotros expositores no para las personas que van a recibir la información de tal manera que la información que se ve en una presentación es confusa porque uno está hablando de una cosa pero lo que se está viendo es otra porque normalmente es un apoyo de la persona la presentación que nosotros mostramos a otros tiene que ser la información que le queremos enseñar y para eso tenemos que conocer a qué público le vamos a hablar entonces como dices si yo sé de antemano que la gente que me va a escuchar no tiene un contexto tengo que sentar el contexto de manera visual y haciéndolo visual eso mucho más rápido por esas razones que las historias escritas empiezan había una vez en un lejano reino un castillo oscuro lleno de de maleza alrededor pero por dentro mucha iluminación con una princesa en el centro vestida rubia de ojos azul te están sentando el contexto para que entiendas que afuera estaba bien peligroso pero adentro ya se sentía bien feliz ¿no? siempre y cuando no conozcas la historia cuando tú ya conoces la historia de Blancanieves entonces ya no necesitas decir está en un bosque y su mamá pidió por la mamá no puedes decir todo eso simplemente dices Blancanieves que tiene la piel sumamente blanca con los ojos oscuros y la boca roja como una manzana o como la sangre ya no necesitas sentar el contexto porque ya la gente sabe de qué estamos hablando esa sería mi recomendación identifiquen bien a quién le están hablando si necesitan dar contexto el contexto visual ayuda mucho a sentar la base de ese contexto para que puedan entender el entorno y si no es necesario con uno muy simple les va a ayudar a integrar no sé si con eso te contesté Jaime espero que sí ahorita lo que nos contesta ¿alguien más tiene alguna duda algún comentario alguna otra este inquietud que tenga con respecto a esto que efectivamente es relativamente nuevo ¿no? no yo no ninguna solamente darte las gracias lo disfruté mucho el taller y dan ganas como de ponerse a practicar y todo exactamente es más divertido lo que les decía es mucho más divertido empezar a experimentar de esta manera porque además si se nos quedan grabadas las cosas sí por supuesto le comentaba a Leonor que estaba intentando hacer mis personas en formato de estrella y parecían árboles de navidad pero bueno la práctica me dará es la época para hacer muchos árboles de navidad entonces presión recuerden el famoso y confiable ícono siempre nos va a dar personas entonces si de ese a los otros no les sale ustedes váyanse por este alguien alguien acaba de escribir bueno al final me parece una forma interesante de tomar tomar notas también para dar clases sí exactamente Valeria y también creo que fue ¿quién fue que dijo? Jaime dice sí gracias justo me preguntaba sobre cómo exponer ese proceso de pensamiento exactamente sí y se tiene que hacer por capas el conocimiento va incapaz ¿no? tenemos que conocer una primera parte la entendemos la utilizamos y luego nos vamos a la segunda cuando lo explicamos de esa manera es mucho más fácil ahí ya ya se dejó de compartir es mucho más fácil y mucho más claro que podamos nosotros entenderlo así ¿no? y efectivamente para tomar notas que es lo que les decía para tomar notas de manera personal es muy bueno porque nos ayuda a nosotros a entendernos ¿no? y a ser mucho más creativos pero si ustedes el objetivo final o gran parte de lo que están haciendo de hecho es dar clases porque es parte de lo que a veces uno está cuando está en investigación terminas asociado a una institución y en algún momento terminas dando mínimo una clase ¿no? la intención de dar las clases pues es que la gente entienda y hoy en día con tanto estímulo que nosotros tenemos la realidad es que no estamos seguros de que la persona esté ahí o sea el cuerpo está ahí pero su mente no estamos seguros y la que tiene que estar es la mente entonces con estos estímulos visuales jalamos también la atención porque la gente no sabe le parece nuevo porque no es algo que se está haciendo mucho ¿no? finalmente no es tan nuevo tiene desde el 73 con David Sibeth que inicia este método de comunicar sobre todo en las empresas porque igual que en las clases en las juntas también la gente se va de vacaciones en la junta ¿no? entonces es una forma de traer a la gente al momento presente ¿no? que no esté pensando en si dejó afuera algo si está cocinándose algo cuando tú empiezas a tomar estas notas y que se les permita ¿no? y otra cosa muy importante antes de leer este comentario tiene que ver mucho que en las clases efectivamente el maestro lo permita porque hay muchos maestros de corte tradicional que quieren que su alumno esté así recto sonriente y viéndolos a los ojos no va a funcionar esa forma es la mejor para que la mente no esté ahí pero una persona que está agachada tomando notas no significa que no te esté escuchando porque no te está viendo es más es muy posible que te esté escuchando porque está tomando notas y su canal auditivo está abierto entonces ahí tiene que ver una flexibilidad también de nosotros que damos clases con las actitudes que tienen los alumnos y simplemente fijarnos si de verdad se están poniendo atención o no eso es todo lo que yo les dejaría como recomendación ¿no? dice Juan Carlos también para hacer más amenas las exposiciones sin tanto texto y atraer la atención de tu público efectivamente lo que estamos diciendo ¿no? ahorita todavía esto es tan nuevo que haciéndolo como yo lo hago en una en la computadora haciéndolo en el pizarrón que es como lo hacía yo anteriormente en mis clases o de manera digital en base de diapositivas incluso terminando con la mano o incluso con un detalle en un highlighter señalando algo es suficiente para que puedan atraer la atención de las personas porque si ustedes meten una presentación así ahorita en pantalla con texto el ojo va a escanear somos no es que seamos flojos o sea la gente podría decir si el ser humano es flojo sí pero no o sea no es que seamos flojos no estamos hechos para escanear para leer texto ¿no? en la naturaleza no existe texto en la naturaleza hay formas entonces de manera natural el ojo va a escanear y si no le hace sentió la información o no está interesante o no le entendió y la persona se está tardando se pierde se confunde entonces lo peor que podemos hacer es empezar una presentación con mucho texto por ejemplo mejor empiecen con una metáfora que permita confirmar lo que ustedes van a decir y eso va a atraer mucho más la atención de la gente para que les empiecen a poner la atención ¿sale? eso es como también lo que se me ocurrió ahorita ¿algo más? ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? gracias a los comentarios que pusieron en el chat gracias a ti Ari por el tiempo que nos has dedicado por este taller muy bueno yo creo que más de uno lo va a ver dos veces estoy segura ya veo Liliana ahí que dice sí ya lo voy más de dos veces porque es algo que tenemos que trabajar y sobre todo practicar para que sepan voy a compartir la primera parte y la segunda entonces esperen los próximos días bueno los próximos voy a tratar de hacer el entrego y mañana porque después no estaré aquí para que lo tengan lo más rápido posible ya miraré porque no estará bueno Ari no voy a tener la grabación ¿vale? gracias a todos los próximos días Gracias.